No hay nada, pero nada más lindo que volver a encontrarse con aquellos socios de pasión, encontrarse con aquellos acompañantes de ilusión, con aquellos compañeros de butaca para compartir de nuevo esta fascinación que es el fútbol. Tras una semana de espera, el partido finalmente está por arrancar. ¿Podrán lograrlo? Lo veremos aquí, no se vayan. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Marsella. Acá nos encontramos en el mítico velodrom. Les habla Fernando Paloma en compañía de Mario Alberto Quimpe, que estará comentando este partido. Este partido promete y mucho. Francia se estará enfrentando al FC Barcelona y su gran equipo. Bueno Fernando, yo creo que vamos a tener la gran suerte de ver un partido donde los dos equipos juegan como lo que son. Equipos. Ha llegado bien el juego del contrario. Francia sale al campo con este equipo. En el arco Mañán, Theo Hernández trabajará junto a Jonathan Claus en la línea defensiva. Dembélé saldrá con Koeman como extremos. Y arriba Griezmann formará con el letal Mbappé en la zona de ataque. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará. Con Jules Koundé defendiendo. Pedri saldrá. Con De Jong en el centro del campo. En el ataque Tito. Robert Lewandowski. Ya estamos por comenzar el partido. Nadie quita la mirada de encima a Kylian Mbappé. Decime que esto termina en gol. Ha robado muy bien el balón abajo. La lleva el Principito. Ousmane Dembélé controla. Ahí cae de nuevo Griezmann. Atento que se viene. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Ahí está el equipo francés. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Guzmán Dembélé. Griezmann. Camavinga recibe. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Rafinha. Griezmann que la recibe. Nadivoso Griezmann regalando pelotas. Le dan la ley de la ventaja al Barça. Qué buena pelota. Lleva fuego. Griezmann que el sector. Crono estajada. Interceptan bien la pelota. Busca uno en quien apoyarse Mbappé Se viene el cuadro francés y esta es buena Gran acción para recuperar la pelota en su área Pedri Juegue el Barcelona cerca de la banda Coge esa pelota al área Gol De Lantosque Que abre el marcador Volvemos a ver repetida la jugada De donde viene el pase Lantosque ahí Solito recibe Patia A esa distancia es muy difícil que no anote William Saliba Que pasó con la venga la perdiste Frenkie de Jong Joe Félix Pasa la marca Pasa la marca Pinta bien Levantosque Pasó cerca pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador Con lo fácil que estaba Y fallan en el último momento Es increíble Ahora la tiene el otro equipo Rafinha Rafinha Levantosque recibe una fantástica intervención en la entrada limpia Se viene y está acompañado A las puertas del descanso la visita que está logrando este valioso triunfo pero con 45 minutos por jugar todavía no hay nada escrito Esto podría ser gol Bien señalado el Orsay Y llegaron a apurar este jugador Ahí la tiene Griezmann Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Siga, siga Avanza el Barça Y al final no dio la ley de la ventaja Marcó tiro libre Robert Lewandowski Tremendo juego el trabajo que tiene este equipo para mover la pelota Así es que son un ballet Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota Habrá tiro de esquina Final del primer acto en este estadio Sabíamos perfectamente que Lewandowski es un gran jugador Hoy lo está dejando clarísimo como para Inicio del complemento Nos ponemos las pilas Francia solo a un paso De empatar este partido No está nada lejos Pero no puede fallar Muy buen rechazo Llevamos peligro el centro La afición que quiere que le pegue ahora ¡Albert Ortega le tapó! Y esto se termina acá Jules Koundé Frenkie de Jong Se ha quedado sin el balón el cuadro culé Rabiot Kamavinga recibe La tiene Rabiot Le va a pegar el papel Al travesaña nomás Perota que se va afuera ahora A el corner Ojalá que llegue el empate Porque el público Lo necesita Va a jugar con las manos El seleccionado francés Mbappé 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 Como venga Se viene La Francia Francia empata la historia Se empareja en los cantos Frenkie de Jong La pelota la tiene en ataque el Barcelona Rafinha Rafinha Este puede ser el de la ventaja Maravilloso rescate Atentos que hay chances de contraataque Buen rechazo Buen rechazo tras el cintro Lewandowski la tiene Aquí con este lo ganan Ahí le pega Gol Voy de manera de recuperarse Otra vez Están arriba en el marcador La verdad Fernando Es lo que estábamos esperando Un fútbol muy ofensivo Y esa habilidad Para gambetear a la defensa Y definir Conate William Saliba El esférico de Mbappé Ahí está el equipo francés Señoras y señores Termina el ataque La lleva el principito Una pelota Y está para el empate Gol Y no tardaron nada en reaccionar Han logrado el empate Alejandro Valdez Valdez John Cancillo Ahí va Pedri Le dan la ley de la ventaja Al Barça Metiéndose en zona de peligro Este el Barça Se queda con la pelota El rival Ousmane Dembele Estaba pidiendo por apoyos Ahí los tiene Ferran Ahí está Pedri Les está costando un mundo Sacar la pelota Con esa presión Ha recuperado el Barça Ahí está con Kylen Mbappé Rafinha Las antenitas de vinil Están detectando la presencia De una contra acá Tito Lewandowski Joe Félix Mueve el Kuchunba Acá puede venir Y se pone arriba Gol Es el que acaban de clavar Y acá vemos de bota la repetición Pero mirá A esa distancia Es imposible que pueda fallar Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada Coman Un error de Coman Que les puede costar caro Hay falta Sí señor Y hay tiro libre Para el Barça Esa fue buena Peluta para Joe Félix Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Quiere aguantar lo que queda Qué poco en el reloj El Barcelona Que lo está ganando Por una pequeña diferencia Es verdad Fernando No lo vamos a negar Todo lo bueno que existe En este partido Y por los minutos que faltan A lo mejor En un traspié O en un error Y esta jugada podría ser gol Gol Y con este gol Toma ventaja de dos Y más tranquilidad Volvemos a ver Repetida la jugada De dónde viene el pase Qué bien que lo habilitaron Quedó solito Frente al arco Solamente estuvo A puntar el disparo Qué bien Cómo los ha dejado En ridícula estos Y excelente Lo del defensor Que recupera la posesión Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan Cuánto le suman Una patada alevosa Eso es para User Denn Es para el nuevo Estén Salmos S